Bueno, muchas gracias, sí, la verdad una carrera entretenida. Largué tranquilo porque sentía que tenía una buena herramienta y bueno, me tocó aprovechar, la verdad que es un circuito que permite muchos lugares sobrepaso y el auto va excelente, sinceramente me tocaba aprovecharlo, nada más. Se dio todo el componente, además de tener un buen elemento, la suerte y sobre todo la actitud para ir para adelante y quedarte con la victoria. Sí, la verdad que me sentí muy confiado y bueno, no hice más que aprovechar las posibilidades. Entonces, me tocó defenderme en un par de ocasiones, lo logré y bueno, la verdad que resultaba a toda vista. Este es un impulso por lo que va a ser la final de mañana, quizás con otras condiciones, quizás el viento también sea presente, como no fue en esta final, pero por supuesto con el ímpetu de haber ganado hoy. Sí, sí, la verdad que hoy con el viento, las clasificaciones, las pruebas estuvimos penando un poco y ahora que calmó, la verdad que creo que esa fue una de las cosas que nos vino bien y bueno, vamos a ver qué pasa mañana con el clima y trabajaremos sobre lo que nos presente. Felicitaciones, Max. Bueno, muchas gracias, gracias a todo el equipo, los sponsors, a mi familia, a mi novia, a todos los que nos acompañan.